Pensaste que era fácil olvidar aquellos tiempos Todas esos momentos que la vida nos brindó La hora se ha llegado de dar mi perdimiento Y vuelve derrotada, implorándome perdón Duele, verdad que duele El adiós cuando aún se la ama Duele, verdad que duele Cuando se ha perdido la calma La moneda dio la vuelta, yo te toco perder Pero sigue tu camino y ya no te quiero ver Duele, verdad que duele Cuando lloras y nadie te escucha Duele, verdad que duele Pero tú tuviste la culpa Pensaste que era fácil olvidar aquellos tiempos Todas esos momentos que la vida nos brindó La hora se ha llegado de dar mi perdimiento Y vuelve derrotada, implorándome perdón Duele, verdad que duele El adiós cuando aún se la ama Duele, verdad que duele Cuando se ha perdido la calma La moneda dio la vuelta, yo te toco perder Duele, verdad que duele Duele, verdad que duele Duele, verdad que duele Duele, verdad que duele Cuando lloras y nadie te escucha Duele, verdad que duele Pero tú tuviste la culpa Duele, verdad que duele Duele, verdad que duele Duele, pledge, toget,